Con su venia, diputada, presidenta. Pues bien, esta reserva la estamos presentando varias diputadas, diputados de Morena, porque a pesar de que reconocemos que ya hay una regulación en toda esta iniciativa, que además acompañamos, firmamos, también es perfectible. Y creo que con un timbre de orgullo lo venimos a decir hoy para apoyar todas estas causas justas que se vinieron acreditando durante años en colectivos, organizaciones. Aquí ya las han mencionado, a cambiémosla ya, esa ardua revisión que han hecho de todas las iniciativas presentadas. La patria se hace grande con esta reforma. Se recupera la rectoría de la nación sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano. Con esta reforma se protegen los derechos humanos al medio ambiente sano, a la salud, al agua. Asimismo, se reivindican los derechos de los pueblos originarios a la preservación de sus territorios y a la consulta previa, libre e informada, antes de la entrega de cualquier concesión. Nuestro país desde la conquista ha sido tierra de saqueo, de bonanza para el poderoso y de pueblos polvorientos y contaminados para el resto de la población donde se encuentran ya los yacimientos de minerales. La extracción de la riqueza del subsuelo mexicano llevó a los vecinos del norte a la invasión y al despojo de más de la mitad de nuestro territorio. Así de grandes han sido los crímenes en contra de nuestra nación por su riqueza natural. Esta reforma apela al sentimiento nacionalista, a la defensa de los inmensos recursos naturales del país. Ya no podemos permitir que de una manera anárquica y sin límites se saquee nuestra tierra. Hoy se pone fin a los abusos de un modelo de desarrollo extractivista que priorizó las ganancias económicas para unos cuantos a costa de la salud y el bienestar de las y los mexicanos. Se trata de un modelo de la actividad minera que privilegia la protección del medio ambiente y busca el equilibrio entre los intereses económicos, sociales y públicos con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las y los mexicanos. Es natural que esta reforma incomode a los legisladores totalmente palacio, que sin pudor se entregan a los brazos de los magnates y que en su momento de mayor inmundicia y contubernio fue cuando le entregaron al fallecido dueño del Grupo Val, la presea Belisario Domínguez. No obstante, como toda norma, es perfectible. Es verdad que no somos iguales a los neoliberales y que por ello mismo no queremos dejar ni un resquicio de duda, queremos evitar el acaparamiento del agua a través de las triquiñuelas legales. Recordemos cómo se hicieron indebidamente las generadoras de energía eléctrica de las concesiones, cómo estas grandes empresas se asociaron aprovechando los vacíos legales. No queremos que hagan lo mismo con el agua. Por eso proponemos que ante la concentración del 30 por ciento del volumen total de disponibilidad media anual de la cuenca o acuífero de que se trate en una o más concesiones, la autoridad debe negar la concesión. Eso es lo que nos preocupa en el cuerpo de esta iniciativa. Qué bueno que ya se recompuso lo de los pueblos originarios para que sea con una consulta aprobada por las comunidades como se enderece esta forma de tratar a nuestros pueblos indígenas, originarios, a sus tierras, que sea una consulta que además sea acreditada por quien solicite la concesión. Pero también es necesario evitar el acaparamiento del agua al otorgar una concesión o que esta se dé en un 30 por ciento del acuífero en donde se está pidiendo esa concesión. Por eso creemos necesario presentar esta observación que nos preocupa y que ponemos en manos del Pleno un análisis que va a seguir siendo perfectible. Esta es una base, un cimiento de la regulación de una industria que por muchos años, por décadas, y ahí están los metros, los kilómetros de concesiones que se hicieron en todo el periodo neoliberal, se sirvieron con la cuchara grande y nunca regularon ni en medio ambiente, ni en uso de agua, ni en las tierras, ni el respeto a la consulta a los pueblos originarios, a las mineras. Hoy que se hace una regulación, quizás una base de regulación que debe haber en las mineras, reservas, nosotros acompañamos esto, pero sí creemos que se puede perfeccionar con estas reservas que estamos presentando. Por eso lo ponemos en sus manos en una discusión posterior, porque en esta ocasión retiro la propuesta por ser responsable a que salga adelante de acuerdo a cómo se ha venido trabajando en estas mesas que se instalaron. Muchas gracias por su atención, cambiémosla ya.